La palabra que moja mis ojos se llama imposible porque ausente está mi cariño en tu corazón Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo y es inútil creer que algún día yo te olvidaré Imposible es poder alcanzarte y estás en mi alma para que el corazón con latidos me lleve al dolor pero basta tan solo que puedas decirme te espero para que esta palabra imposible no tenga razón La palabra que moja mis ojos se llama imposible porque ausente está mi cariño en tu corazón Imposible se me hace la noche cuando te recuerdo y es inútil creer que algún día yo te olvidaré Imposible es poder alcanzarte y estás en mi alma para que el corazón con latidos me lleve al dolor pero basta tan solo que puedas decirme te espero para que esta palabra imposible no tenga razón 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué maravilla! ¡Gracias!